Yo cumplo un poco la función de coordinador entre la institución, el IPA y la universidad. Bueno, un poco el objetivo de esto es justamente esta vinculación, es básicamente traer una institución de mayor jerarquía, en este caso como la universidad, o de un mayor nivel académico, para, digamos, básicamente cuestiones técnicas. Originalmente se trabajó en temas de reproducción y sanidad de tambo, con la cátedra de producción de leche, creo que es de la universidad. Y actualmente, ya el año pasado y este año en particular, hemos derivado un poquito más hacia la parte de gestión y administración, donde vemos que nosotros, digamos, en la parte del colegio, nos está faltando un poquito esa parte. Entonces, bueno, de ahí, digamos, la necesidad de vincularnos a una institución como la universidad para aprovechar los conocimientos con la cátedra de gestión de la universidad y poner en práctica, o que los chicos puedan poner en práctica un sistema de gestión y administración dentro de la institución del IPA, ayudados o con la colaboración de la universidad. Nosotros tenemos mayormente prácticas en el campo. A la mañana, por lo general, tenemos clases áulicas, pero todo referido al agro, digamos, no tenemos otras materias. Y a la tarde, ingresamos a las 2 de la tarde y, por lo general, son todas clases prácticas en el campo. Y nos sirve, más allá de a cada uno, al colegio, que le falta mucho por ahí en lo que es gestión y organización de algunas cosas. Y sí, a nosotros, obviamente, como conocimiento general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!